Primer bate directamente desde Los Palacios Primer bate directamente desde Los Palacios Adrián Valdés Segundo bate Rafael Quintero Directamente desde el estado de Táchira Primer bate directamente desde Los Palacios 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 ¡Suscríbete! Alvade Edgar Fernández directamente desde la Martina Pinas del Río ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja que la próxima temporada sea el caché vivo Dale coach de primera Bueno 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 Yo sé la vi pero que es como tu le pones el rojo No voy a hacerle swing de eso buscando nada Es chocarla para que pase la mano Es chocarla para que pase la mano Deja un guante y se la botona Si Chocarla para que pase No 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 Es chocarla Quinto bate Leo Vásquez No 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 Sétimo Valle, Rayfield, Manuel Céspedes He chocarlo Chudito Ven a Claro Grego Chudito no te desesperes, te he chocarlo, que tiene uno en segundo Grego hacía rato que no haba uno así Ahí está Tiene ojo aquí ¡Vamos! ¡Vamos!